Gatita de estos sabores, de todos los colores Perdona no pares, somos pecadores, pero somos los mejores Delito pa' morirme, puta, tráeme flores La droga no me quita la ansiedad, ni tu gata mata mi curiosidad No es apreciar todo el cariño que me dan Estoy demasiado subido, yo no creo en la gravedad Ingresado de gravedad, poca eres brillar Que todos sabían ya como iba a acabar, está difícil ser real Pero debería ser muy fácil en realidad Me levanto cotidiano, me apuesto con el demonio Mientras mi suave va absorbiendo el odio Yo soy el mejor, bobo, eso es obvio Tengo más locura que día en mi manicomio Yo creo en cosas que no se pueden decir Un chin dulce llevo a rachir Cada día estoy peor, lo tenía que decir Perdóname que ya nunca rezo antes de dormir Me acuesto intoxicado, cada día más delgado Veo ninguno follado y como mi ganga follado Cuando juramos se verá quien ha ganado Que estaba la rai y que estaba equivocado La vida es triste, money over bitches Cuando te la folles ten cuidado con lo que dices Estas bitches no son bitches, quieren ser felices Si me tenían tus planes es mejor que los revises Mami yo no puedo guardar mis bichos quietos Y estas putas no pueden guardar un secreto Estos puercos quieren verme sin chaleco Y yo con su gata dándole headshot Vete galletas pa' arriba Mami dame la bendición Aunque no consiga nada Mami tuve mucha ambición La calle está mala Necesito medicación Ya no le temía nada Pero ahora le temo Estoy cayendo pa' arriba Mami dame la bendición Mami dame la bendición Aunque no consiga nada Tuve mucha ambición La calle está mala Necesita medicación Yo no le temía nada Ahora le temo